hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno la historia del día de hoy es una historia de no te lo puedo creer definitivamente este señor papá francisco quien apareció con un ojo negro en 2017 ustedes ya saben la teoría del ojo negro pues dio su primer ángelus del domingo desde el vaticano tras ser intervenido por un problema en el colon y aprovechó la ocasión para darle un peculiar pedido a los cubanos que luchan en este momento por la libertad el papá francisco recién salido de una complicada intervención habló a los miles de cubanos congregados precisamente en la plaza de san pedro en roma y con su defensa a la izquierda que siempre lo ha caracterizado le pidió a los residentes de cuba de la isla de cuba dejar de protestar por construir en paz diálogo y solidaridad una sociedad siempre más justa y fraterna es decir que dejarán de protestar y siguieran bajo el régimen de los castros bajo el régimen socialista y se dedicara se dedicarán a construir la paz el diálogo la solaridad la y la sol y solidaridad el papa de 84 años visitó a cuba en septiembre de 2015 cuando aún estaba al mando raúl castro y se reunió con el brutal y sanguíneo dictador fidel castro donde le regaló un libro y compartieron un fraternal abrazo dijo lo siguiente ruego al señor que ayuda a construir en paz diálogo y solidaridad una sociedad siempre más justa y fraterna remató con un claro pedido para que paren las protestas imagínense ustedes esta locura exhortó a todos los cubanos a encomendarse a la materna protección de la virgen maría de la caridad del cobre ella lo se acompañará en este camino concluyó su corto mensaje ahí tienen al papa francisco pidiendo a los cubanos dejar de protestar y trabajar para una sociedad más justa y fraterna les dejo esa perlita déjenme en los comentarios qué opinas nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá mi nombre es javier no olvides suscribirte comentar y darle like al vídeo chao